Lo único que trato es de hacer bien mi trabajo, yo creo que igual que todos mis compañeros. Hay días que sale mejor, otros días no tan bien, pero lo importante fue que hoy pudimos ganar al final. Sí, somos conscientes de que en la segunda parte no tuvimos el mejor de nuestros partidos. Siempre hay que ser conscientes y responsables de las cosas que hacemos y hacerle frente. Sabemos que jugando así va a ser muy difícil ganar los partidos. Hoy pudimos hacerlo, pero no siempre, entonces hay que mejorar muchísimo más. Para poder ganar títulos y hacer cosas diferentes tenemos que jugar de otra manera. No podemos jugar con esa intensidad y de la manera que jugamos el segundo tiempo porque nos puede costar los partidos. Yo creo que son más que todo desconcentraciones en las cuales le damos oportunidad al otro equipo de que pueda acercarse porque no hay muchas jugadas donde se pueden ver los partidos que ellos organizan, que ellos llegan y arman una buena jugada y nos llegan. Son más bien errores nuestros que los demás equipos aprovechan. Falta mucho todavía para ese partido. Yo creo que tenemos un partido contra el Sevilla que es importante y tenemos que pensar en ellos. ¡Gracias!